Ok, hola chicos Ahora estamos grabando un video Donde me estoy arreglando Así que Este es el vestido que voy a llevar Solo que Es L y las mangas se me caen Vamos a poner esta cadena Que me dio mi amiga So, esta Vitamina C es Super importante para La complexión Ayuda a que Tu cara brille Y también ayuda a que todo se Como, digamos si tienes Discolaraciones Ayuda como que Poner todo En un tono, si me entienden Yo tenía una Manchitas, manchitas por acá Y usando esto todos los días Me ayuda bastante en aclarar Unas de esas manchitas y luego Este Serum Ayuda a que todo Como lo que La hidratación natural que tiene de la cara Que se Quede ahí Luego tenemos el bloque de sol Que es super importante Debojar el maquillaje Porque Porque Te ayudo Ok, les voy a platicar un poco de lo que Voy a ir a hacer ahorita So, yo Este Voy a una iglesia Y Y no sé Y estoy como Fui parte de Un O soy parte de Un grupo de chicas Que es para como Poder Para poder como Estar en reunión Y poder Tener amigas En Sabe Como Cercarnos como chicas En la iglesia Entonces Ese es el propósito De este De este grupo Y bueno Hemos estado planeando Por dos meses Creo O un mes Creo Y bueno En los últimos Días Me ha como Apartado Un poquito Solo porque He estado como Muy estresada Con el trabajo Y Y este Y Como les digo He estado super enferma Entonces no he podido dar El 100% Pero Gracias a Dios Que las chicas Entendieron Así que estuve Muy involucrada De primero Pero ya después Como les digo Me Como Me salí Así que Sí Pero Ahora Va a ser el último día Que Prácticamente Les ayudo Y Y luego Ya So Esperemos Que todo salga Bien Sí Entonces Ahorita Me estoy arreglando El Como el tema Del color Son como Esos colores Oscuros Los colores De otoño Entonces Queríamos poner Tener Esos colores De otoño Para que Todos Tenga como Hay por ahí Por ahí El mismo color Así que Sí Estoy super emocionada Para ver Todas las niñas Para ver Cómo se visten Y todo eso Vamos a estar Todos arregladitas Pero Sí Estoy Super emocionada Aquí Arriba Tengo el Tom Está Acompañándome ¿Verdad que sí Mi amor? No No me Deja No me Deja Siempre Tiene que Estar Conmigo Tiene pegado A mí Voy a salir Mi amor ¿Por dónde? Por ahí Con alguien No mi amor Voy a ir A la iglesia Mi amor Voy a ir A la iglesia Me duele La garganta Baby ¿Por qué Mi amor? Yo creo que Porque mucho Anduve hablando Ayer Ah Sí Es cierto Yo envié Completo Su video Al de YouTube ¿En serio? Granja Granja ¿Qué eres? Escuito Lo malo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Así quedó el picnic ¡Suscríbete al canal!